Hola, buenas noches, soy Liven Curan y esta vez les vengo a ofrecer hacer este tipo de paquetitos. En este caso yo hice una cajita de leche, vamos a tratar de hacer o les voy a enseñar a hacer este tipo de detallitos. Esta es una mesita, la mesita que les había comentado la última vez, les había comentado que iba yo a decorarla especial. Le puse un pastelito, le puse la lechita y le puse un vasito de leche. Lo que vamos a utilizar es una regla, un lápiz, una tijera, pegamento ya sea líquido o en barra, pequeños folletos en donde venga lo que ustedes quieran hacer. En este caso vamos a hacer la lechita. Entonces tenemos que encontrar folletos que se dan en las tiendas de supermercado para que no tengamos que hacer ninguna impresión y utilizar las fotografías que en ellos vienen. ¿Sale? Vamos a utilizar también un yurex, un pedazo muy pequeño de foamy y una hoja en blanco. Primero que nada vamos a tomar una hojita o papel cartulina y lo vamos a pegar o vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a pegar. Ya que está pegado, vamos a dibujar un rectángulo de 6 centímetros. 2 centímetros por 4 de ancho. Pasamos lo mismo del otro lado, 4 centímetros. Y lo cerramos. Después de esto, vamos a dividir el rectángulo primero en un centímetro. Luego agarramos centímetro y medio, otra vez un centímetro y otra vez centímetro y medio. Hacemos lo mismo de este lado. Un centímetro, un centímetro y medio, un centímetro y centímetro y medio. Y cerramos las marcas que hicimos. Uno de estos va a dividir el rectángulo primero en un centímetro y medio. De arriba, un centímetro y medio. Y lo mismo solo de este lado. Y cerramos. Ahora, de este lado, vamos a hacer unas pequeñas pestañitas. No importa que no queden derechitas. Solamente es porque esto nos va a ayudar a pegar nuestro diseño. Y ya que tenemos esto, vamos a empezar a cortar. ¡Gracias! 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 Y ya que tenemos este recorte, vamos a doblarlo a sentido contrario. Para que nos quede blanco de este lado, hay unas rollitas hacia adentro. ¡Gracias! Y ya que tenemos esto, empezamos a pegar las pestañas más hacia adentro. Antes de empezar a cerrar, vamos a hacer pequeños recortes. De nuestras hojitas, de lo que nos sobró. Y lo vamos a meter en la cajita. Y pegamos. Como pueden ver, esta es la cajita de nuestra leche. Y aparte, suena. Por si esto lo quieren convertir en sopita o algo, ya suena. Ahora, para terminar ya la cajita, vamos a usar el resultol, la cajita, las tijeras, un pedacito de foamy. Y empezamos a recortar. Ya tenemos cortada la lechita. Lo importante aquí es hacer nuestros propios diseños. A pesar de que usamos una fotografía, es importante hacer nuestros propios diseños. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar la idea de lo que tiene aquí la lechita. Obviamente, si se dan cuenta, me quedo más pequeña que la foto. Entonces, voy a utilizar lo que yo creo que es necesario. ¡Gracias! 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 Y aquí está nuestra lechita. Ahora, vamos a hacer un pequeño círculo con el pequeño foamy. Y le pegamos. Y le pegamos. Si tenemos oportunidad, agarramos el código de barras. Y ya para finalizar con el yurex, empezamos. a forrarlo. Con mucho cuidado para no tocar el foamy. Lo que necesitamos es nada más darle brillo a las orillas. Lo hacemos del otro lado. Lo haciendo de la mesa, también. Asi. Allí suelo. Aquí en la derecha. Bien. Obviamente, ahí está lo que pasa. Y aquí está nuestra cajita de leche Espero que les guste Que les sigan sirviendo para hacer más detallitos Y ya está por fin Terminado nuestra creación La lechita Y también hicimos Un cereal Y como esto podemos hacer muchos otros diseños Podemos hacer cajitas de galletas Podemos hacer cajita de sopa O lo que ustedes quieran La imaginación de ustedes es lo principal Espero que este tutorial les guste Muchas gracias por su atención Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!